La tercera cita del campeonato de España de Enduro nos llevó hasta la localidad andaluza de Priego de Córdoba. El motoclub El Arenal preparó una bonita y exigente carrera plagada de trialeras y senderos entre olivares que se iban sucediendo en los más de 60 kilómetros de recorrido. Los casi 300 inscritos tuvieron que emplearse a fondo para no penalizar. La clasificación Scratch no estuvo tan apretada como en las anteriores citas. Cristóbal Guerrero hizo una carrera perfecta y no dio opción ni tregua a ningún rival. Ganó nueve de las diez especiales cronometradas, demostrando un dominio absoluto sobre la nueva KTM 350. A pesar de que las cronos eran de apenas tres minutos y marcar la diferencia era muy difícil, Guerrero acabó con una ventaja de 40 segundos sobre Juhas Alminen. El finlandés estuvo tan acertado como siempre, pero no pudo parar al ciclón malagueño. La verdad es que la carrera ha sido bastante bonita, ha sido una carrera muy completa, había de todo tipo de cronos, tanto circuito motoclub como extrema. Hay que agradecer al motoclub de aquí de Priego por el gran trabajo que ha hecho para realizar una carrera tan bonita. Yo creo que estas son las carreras que le gustan a todo el mundo y la verdad es que hemos quedado satisfechos con la carrera. El tercero en la lucha Scratch fue de nuevo Iván Cervantes, que estuvo toda la carrera pisándole los talones al de Usbarna. De no ser por una caída en la primera pasada por la extrema, Cervantes podría haberle arrebatado el segundo escalón del podio, ya que al final el de Gas Gas se quedaba tras solo tres segundos de Salminen. La Zuxiak y Mena quedaron fuera del podio de honor a pesar de ser los protagonistas de su categoría. Aunque Lluja Salminen no pudo con Guerrero en la Scratch, sí campó a sus anchas por la categoría Enduro 1. El veterano no se sintió a gusto en la primera vuelta, donde el terreno estaba demasiado pastoso por las lluvias de los días anteriores, pero después puso la directa hasta alzarse con la victoria. Tras él vimos de nuevo al madrileño Mario Román hacer gala de una técnica impresionante, con la que se ganó la segunda plaza controlando en todo momento a sus perseguidores. Por su parte, Víctor Guerrero llevó su pequeña Yamaha hasta el tercer lugar, gracias en parte al apoyo del público que se volcó con el andaluz toda la carrera. Poco detrás se clasificaba a Lorenzo Santolino, que pudo salvar la cuarta plaza a pesar de ser atacado por un enjambre de abejas. Con Cristóbal Guerrero jugando en otra liga e Iván Cervantes defendiendo cómodamente la segunda plaza, solo quedaba por ver quién completaría el podio de Enduro 2. El recorrido era excelente, la lluvia que vino el día previo nos ha dado una satisfacción muy grande, porque estaba el terreno muy húmedo. Bueno, creo que contento, positivo para mí, que terceros, crash y segundo de categoría. Campeonato hay que lucharlo todavía, quedan muchas carreras y a tope. Joan Barreda estuvo pletórico y pudo dejar atrás a Xavi Galindo y a los compañeros Armand Moleón y Marc Solar. El castellonense, cada vez más cómodo sobre sus Barna 3-10, se ha convertido en uno de los hombres a batir en Enduro 2. La categoría grande fue coto privado de caza de Tadi Blazusiak. El polaco, gran ausente en la line por una lesión en el pulgar de la mano, volvió con fuerza a Priego y logró una espectacular victoria. El campeón del mundo de Enduro Indoor pudo mantener a raya a Oriol Mena. El de Usaber fue recortando distancias en la parte final de la prueba, pero tuvo que conformarse con el segundo puesto. Tercero fue otro polaco, Bartosso Bluki, que parece ir recuperando la forma después de una larga lesión. A Juan Pérez de la Torre, también aclamado por el público, se le escapó el podio por 5 segundos, sin duda por un error cometido al principio de la prueba. El líder de la categoría sigue siendo Arón Bernárdez, quinto en esta ocasión. En el resto de categorías, de nuevo Pau Botella se llevaba a los laureles en Junior Open por delante de Ramón Kerr y Niki García de Vinuesa, que volvía a pletórico tras una lesión en el tobillo. Francisco Mateu se llevaba a Junior Trofeo, al igual que hacía en Ardebol y Burgues en Senior B. La categoría de Senior C fue para Jorge Moreno y David Gómez. Francisco Izquierdo volvía a ganar en Máster y Carmen Segura defendía su liderato en Féminas con otra victoria. El recorrido era bastante más sacoso, pero la verdad que me pareció, estaba bien, estaba muy mojado, se ha secado bastante y la verdad que he intentado hacerlo lo mismo posible como yo sé. Y bueno, la verdad que estoy bastante bien ahora y bueno, estoy contenta por lo que he hecho hoy es que empleo. Para la próxima carrera del Campeonato de España de Enduro habrá que esperar nada menos que cinco meses. El 25 de septiembre el Nacional volverá con fuerza a Barcelona después de las competiciones internacionales.